buenos días buenos días para todos hoy es viernes llegamos al viernes 10 de enero viernes 10 de enero te habla ángel monagas mi twitter perisco de instagram arroba ángel monagas bienvenidos a gustosa radio puntocom estaremos bajo la dirección de alfredo rojas a la presidencia de alexis ortega la asistencia de mariana camacho como siempre acompañados de la gente de banca amiga su página web bien simpática www.bancamiga.com para ayudar al emprendedor al empresario al comerciante al ciudadano bueno mis queridos amigos así iniciamos nuestro recorrido por las noticias y también un poquito de opinión en así amanece venezuela aquí estaremos con ustedes unos 30 minutos un poquito más poquito menos conversando sobre el acontecer político nacional de la república bolivariana de venezuela la república de venezuela me de verdad me parece que el término bolivariano está de más ser venezolano es ser bolivariano pero en fin son las cosas con este régimen con esta dictadura y miren que yo quería comenzar hoy viernes el primero que viene el fin de semana y hay que estar muy reflexivo ante los acontecimientos yo quería empezar esto por establecer un problema de definiciones así que me estoy tomando en su es plano me estoy tomando también el cafecito igual que tú un sabroso cafecito bueno un problema de definiciones que significa yo a veces siento quizá peco de exigente yo a veces siento que no tenemos definido claramente ni los actores políticos ni los ciudadanos tenemos claros lo que significa ser y hacer oposición porque eso tiene un vamos a decir unos elementos bien concretos de lo que significa sería ser oposición primero yo creo que seguimos navegando en el mar de la frialdad con respecto a la a lo que siente la gente que es su problema yo tengo tiempo hablando de ese tema y me gustó sobremanera que ayer lo tocó en un vídeo mensaje la señora maría corina machado porque yo tengo precisamente yo no solamente otros también hablando de ese tema de ese tema la gente hoy en día o sea yo no sé si la gente está clara de lo que están haciendo los partidos de oposición o de lo que no están haciendo los partidos de oposición y por ahí comienza o sea es un problema de definiciones y de situaciones que se van presentando o no podemos reeditar lo que sucedió el año pasado insisto en eso porque pareciera ser que este nuevo año como lo digo en mi columna la pueden leer en el diario tal cual digital puntocom pareciera que y también en caiga quien caiga punto net verdades y rumores y otros otros portales no hemos entendido claramente lo que nos corresponde hacer la gente en venezuela tiene un problema grave de hambre de necesidad de angustia de desesperación y uno lo dice y se hace como fastidioso pero es la verdad tú no le puedes pedir a un pueblo como para fasciando un poco aquellas palabras que catapultaron a calderas en su segunda en su reelección por segunda oportunidad tú no le puedes pedir a un pueblo que anda con una mano adelante y otra detrás angustiado desesperado no tiene como comer se le va la electricidad no tiene donde está echar gasolina no puede salir no no encuentra bolívares todo está más caro tú no le puedes pedir a ese ciudadano que vaya sencillamente a un cabildo abierto a seguir escuchando bla 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 y la paja tradicional de los que quieren ganar protagonismo en plena crisis duro lo que digo a lo mejor molesta alguno pero ese no es el papel que corresponde ni eso es lo que está esperando la gente y decirles yo que es lo que tienen que hacer no lo voy a hacer tampoco porque no lo van a hacer no me van a prestar atención lo que sí tengo claro es que no están escuchando completa a la gente no como el problema es de modelaje como no viven la situación como nuestros diputados andan en camiones todas de lujo cantando bebiendo disfrutando van y se tiran el show en la asamblea nacional y después no lo hacen no lo viven entonces es difícil para una persona así encontrar el ritmo llevarle el paso cuando uno baila tiene que llevarle el paso a la pareja entonces estamos corriendo el riesgo perdone que lo diga pero es bueno reflexionar sobre esto aunque algunos se molesten estamos corriendo el riesgo de que la gente no asista a las convocatorias no le preste atención porque la gente no se siente interpretada por liderazgos ajenos a sus vivencias yo creo que la oposición tiene que hacer un ejercicio de definiciones de análisis muy rápido y de direccionar pasar un poco lo que decía el gobernador de mérida de la teoría a la práctica aquí tenemos el problema grave de la gasolina grave la gente quiere soluciones aplicaciones el problema grave de la electricidad todavía el problema grave del agua el problema grave de la dolarización de un país que tiene sus ingresos en bolívares que vamos a hacer que podemos hacer que vamos a resolver entonces vemos a unos eeuu que sigue hablando de las benditas sanciones y la gente sienta que no avanza el problema de esto disculpen a mí no me permite que considera algunos odiosos o me acusan de que estoy jugando para el chavismo no no el problema es que el gobierno está en gobierno maduro no le preocupa ni a los maduristas porque ellos están gobierno ellos tienen las tres papas seguras ellos están gobernando ellos están como si lo fueran a operar el problema es que le decimos a la gente para que sienta que se está avanzando que se está materializando en algo llamar a la gente a una convocatoria no es suficiente ahí están los maestros ahí están los educadores ahí están los médicos las enfermeras ahí están los empleados públicos pariendo mire todo el que viva yo lo he dicho varias veces las reflexiones que he encontrado conversando con gente común taxistas bomberos etcétera el que vive de un salario en venezuela pasa hambre y hambre hereje entonces yo creo que la oposición esto no es veo a veces mucha pantallería mucho show mucha bulla y poca cabulla diríamos en cristiano maracucho y la gente se está agotando se está cansando respuestas el gobierno sigue avanzando en una agenda electoral y yo siento y tengo que muchos en la oposición por x o por z finalmente era bueno pero fuera por fuera no nos podemos quedar y van a participar creo que los líderes opositores tienen que hacer esa reflexión guaidó está corriendo el riesgo de volver a quedar como novia pueblo vestido y alborotado vestido y alborotado y la gente siente que no se avanza en su situación y tengo que decirlo así quizá ese empeño que han puesto en retomar el palacio legislativo lo hubieran puesto el año pasado en tomar el país quizá no tendríamos esta situación me disculpa me perdono yo yo apoyo todo lo que se está haciendo porque bueno de alguna manera yo tengo que apoyar a loca la oposición pero hago estas observaciones para que reflexionemos para que definamos en concreto que podemos hacer no creo que convocando a la gente a una cancha a oír peperas y hablar y otra vez en lo mismo yo creo que hay otras cosas que pudiéramos estar haciendo y no estamos haciendo yo no sé cuál yo no cuál es porque yo no soy adivino si yo fuera divino me jugará el quino pero siento que seguimos distantes de los problemas de la gente o de la angustia de la gente o de la desesperación de la gente y la gente en la calle siente que no está avanzando y fíjense que la gente se alarmó con ese falso que a partir de marzo y van a dolarizar que a partir de marzo ya todo está dolarizado todo en venezuela está dolarizado que vamos a hacer en concreto que vamos a hacer para resolverle a la gente los problemas los eeuu lo dije ayer en mi columna no es la primera vez que se equivoca no es la primera vez que se equivoca en latinoamérica porque aquí todos te lo quieren llamar eso es lo gringo está probado y eso está medido ya eso está planificado no no señores los gringos se equivocan y día mucho y día mucho bueno esperando que disfruten el fin de semana en la medida de lo posible que reflexionemos un poco y que acompañemos cualquier fórmula que permita acabar con este rey me con esta dictadura que tiene a más de uno dando vueltas que tiene a más de uno la gente sigue viendo como decía ayer maria corina yo lo he dicho también varias veces por ahora la gente la única salida que encuentra es irse del país yo creo que eso es lo que tenemos que combatir y eso es lo que tenemos que acabar como evitamos que la gente se vaya repito el modelaje es importante que estoy haciendo yo como diputado yo no soy diputado pero me refiero si yo fuera yo como líder político yo no soy líder político ni en mi casa que estoy haciendo yo qué ejemplo estoy dando yo me estoy sacrificando tanto como la gente en concreto mi vida es un reflejo de lo que yo le estoy pidiendo a los demás que haga vamos a ver qué nos dicen los medios web un resumen informativo de las noticias en la internet vamos con eso bueno esto estaba leyendo el nacional y fíjese lo que dice el nacional donald trump dice que tiene una buena estrategia para acorralar el régimen hasta ahora no se ve hasta ahora no se ve y el problema es que lo que sí se ve el deterioro del país este año 2020 pinta hasta ahora peor que el 2019 en la patilla también dice que donald trump señala que tomará tiempo recuperar las riquezas de venezuela dice donald trump claro eso lo sabemos pero de que se recuperan se recuperan porque aquí hay muchas riquezas el señor pompio considera que una transición negociada pondría fin a la crisis venezolana una rápida transición negociada a la democracia en la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en venezuela sí pero quién lo va a lograr cómo se va a lograr estos tipos estos dictadores no van a hacer una transición negociada si no la presiden ellos y si no manejan ellos y si es que ellos les da la gana porque hasta ahora no veo cómo obligarlo aquí gobiernan los militares el problema es que aquí le están pidiendo que los militares actúen pero si son los militares los que están gobernando son los militares los que sostienen este régimen opresor la unión europea asegura estar dispuesta a sancionar a quienes intimiden a diputados de la asamblea nacional eso le importa poco a dios dado y la compañía primero porque tiene rusia porque tiene españa porque tiene china porque tiene otros países el mismo argentina que estaba apoyando agua y doy ahí sacó a la embajadora designada por él y está reconociendo la de maduro el grupo internacional de contacto sobre venezuela manifestó su apoyo a juan guaidó la elección de luis parra no puede ser considerada legítima nadie considera la elección de luis parra legítima ni siquiera ellos mismos así que ese no es el tema pero luis parra sigue diciendo que él es el presidente de la asamblea nacional el señor abraham dice en los próximos días habrá sanciones contra el régimen de maduro y sus aliados hasta cuando es que no terminan de entender cuba tiene más de 60 años en sanciones y ahí está la dictadura más sangrienta de latinoamérica gobernando el señor habla abraham dijo que contactos entre el abogado de tron y maduro no fueron autorizados las conversaciones que pudieron tener giuliani o eric prince no fueron oficiales afirmó el enviado especial de eeuu para venezuela por ahí también se dice que el papá y el hermano del señor guaidó estaban o sabían de esas reuniones y eso tampoco lo ha aclarado el señor guaidó el jorge arriaza fustiga eeuu tras conocerse que habrá nuevas sanciones entonces otra vez el gobierno va a decir que es bloqueo fíjense el problema aquí para los chavistas ya que es cansón escuchen me bien esto es cansón señores del gobierno chavista señores de la dictadura que ustedes sigan excusándose las cosas que no hacen aunque no resuelven hablando del bloqueo ya eso no se lo cree nadie la ineficiencia los errores la falla hasta cuando van a seguir culpando a otros de ustedes de su autoría igual también la oposición ya es cansón que digan que no se hacen las cosas porque los militares porque la represión esa situación está allí por un lado el gobierno es causándose y por el otro lado también la oposición y el ciudadano en el centro juan guaidó dice parlamento venezolano se mantuvo firme a pesar del oro manchado de sangre dice guaidó a la unión europea que frene el tráfico de oro de sangre venezolana tal cual señala oposición convoca un cabildo abierto en caracas el 11 de enero y entonces los chavistas convocan otra cosa por eso digo que eso un saludo a la bandera me disculpa pero eso es un saludo a la bandera para que se haga protagón para que vengan los héroes los héroes de siempre los avengers y la gente quiere concretar concretar la gente quiere dejar de hacer la cola de la gasolina la gente quiere andar pariendo para comprar los alimentos la gente quiere llegar a su casa y tener agua eso quiere la gente que no se le vaya la electricidad eso es lo concreto efecto cocuyo un nuevo cne por la vía del consenso no es posible asegura juan pablo juanipa está muy está muy mediático juan pablo juanipa prácticamente aparece en todos los medios de comunicación incluso más que el propio juan guaidó reuter dice el líder de la oposición venezolana juan guaidó dijo el jueves que los legisladores han abandonado una propuesta para financiar la infraestructura eléctrica para la nación afectada por el apagón a través de un préstamo del préstamista regional caff citando los altos costos del plan bueno he hecho para atrás ahora blog guaidó hecho para atrás los 350 millones de la de la casa padrino lópez dice que respaldaremos a irán en la lucha contra eeuu de verdad que ese cántico iraní es envolvente miren el peligro que estamos enfrentados si me da tiempo les coloco un pedacito de ese cántico iraní el infobae señala por su lado que generales venezolanos rechazan que el alto mando rinda honores a casen soleimani a padrino lo mandaron julio borges respondiéndole a maduro el nacional sale maría marina maría corina machado la asamblea nacional siempre estuvo penetrada por infiltrado el tema de los infiltrados todavía quedan muchos miren que lo estoy diciendo hoy 10 de enero del año 2020 acá en gustosa radio puntocom no lo estamos diciendo todavía hay muchos infiltrados todavía hay muchos infiltrados para que sepan por si acaso son 8 y 45 minutos ahora venezuela por supuesto guaidó denunció que el régimen arrebató la finca familiar del diputado julio césar reyes en ad se dice que negal morales se auto excluyó del partido por pertenecer a postulación del psv los seguidores de este negal morales morales me atacaron por por twitter duramente porque yo lo mencioné como diputado no yo no fue que lo mencioné sino que las notas de prensa en las notas de prensa que me envían hoy y que tenemos a la mano de algunos portales lo señalan como diputado y él era era secretario pero incluso en la una resolución que vive acción democrática lo siguen llamando diputado humberto prado si maduro no deja ingresar a la corte interamericana de derechos humanos quedará como violador eso no le preocupa maduro tal cual dice que chevron esperaría nueva prórroga de eeuu para continuar sus operaciones en venezuela pudiera ser que no se la den la asamblea nacional se pronunció en contra de los ocho feminicidios ocurridos en 2020 ministerio público acusa ex esposa de el mundo rada por encubrir su muerte twitter suspendió la cuenta de la hija de diosdado cabello por incumplir sus reglas el reportero jesús medina solicitará la devolución de sus pertenencias incautadas por el sevín bueno también mucha alegría en los seguidores de josé gregorio hernández porque está más cerca la beatificación del santo josé gregorio hernández en el país de españa dice el veloz desembarco de los venezolanos en madrid ninguna comunidad de inmigrantes ha llegado tan rápido en la historia reciente de la región más de 20 mil al año pero mire tengan cuidado en españa porque veo mucho avance del comunismo chavista y del sistema chavista en españa con esta gente de podemos el fondo monetario internacional cree que argentina va en una dirección positiva con las medidas de fernández el papa atribuye las crisis en latinoamérica la desigualdad y la corrupción ya los infiltrados muchos que se venden como lo que no son señor papa jorge tuto quiroga anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de bolivia también el tema del derribo del avión ucraniano aparentemente con un misil iraní son algunas de las notas que aparecen en las noticias que muestran los portales de información el tema de irán pareciera pareciera que se ha enfriado un poco el tema de irán parece que le metió retroceso donald trump le metieron retroceso a él se confirmaron la sospecha pues de que parece que fue un misil iraní el tema del nuevo cn por vía del consenso ya no es posible también lo señaló el diputado juan pablo juanipa pero sin embargo siguen hablando de ese tema en algunos medios de comunicación a nivel de las portadas a nivel de las portadas de los poquitos medios impresos que quedan en venezuela vamos a ver qué nos dicen las portadas bueno como siempre comenzamos con la portada del diario el universal siempre a dos columnas maduro anunció ejercicios militares el 15 y 16 de febrero no todo lo que lo preocupa es el apoyo militar porque son los militares los que están gobernando también señala el universal invitan a respaldar medidas en la onu contra el gobierno cámara de eeuu la cámara baja vota por controlar respuesta militar de donald trump frenaron a donald trump iba a utilizar la guerra como un mecanismo electoral el dólar sigue bajando en las mesas de cambio están 62 mil 299 lo del milagro de josé gregorio hernández otro de los temas que aparece en el diario el universal en la edición impresa del diario el universal seguimos buscando algunos medios no tenemos más medios impresos por ahora el nacional el nacional en su página web del front de su página web dice el tron dice que eeuu tiene una buena estrategia para acorralar el rey me pero en más de un año eso no se ha visto el señor donald trump aparece también una declaración de maría colina machado la asamblea nacional siempre estuvo infiltrada por siempre estuvo penetrada por infiltrados y aún los infiltrados siguen dentro de la oposición para que lo sepa en eso tiene razón maría colina aunque también le ha faltado tejido social que es uno de los graves problemas que tiene la gente de 20 en el sur yo por ejemplo muy poco tiene el última noticia del gobierno se van con lo del milagro aprobaron el milagro al doctor josé gregorio hernández con esta medida el santo de los pobres será considerado beato de la iglesia católica se le están dando toda la importancia del mundo al tema de josé gregorio hernández le están dando pues toda la importancia a ese tema el diario tal cual digital punto con tal cual digital punto com aparece tal cual digital punto com el 2020 se perfila como otro año de pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos eso preocupa a los venezolanos eso preocupa a los venezolanos la extorsión aparece una declaración bueno un artículo la extorsión que no funcionó de nakisoto y aparece la foto de juan pablo bonipo machado asegura que se puede perder el parlamento pero no las fuerzas y ella dice que se puede perder la el uso del parlamento pero que no la fuerza que la legitimidad específicamente es lo que hace referencia a la señora machado el diario panorama se va con una noticia que comentamos guaidó descarta ley para préstamo a la caff por la crisis eléctrica en una buena venezuela josé gregorio hernández va camino a los altares el milagro que valoraron como un hecho médico en el vaticano como un milagro son algunas de las notas que aparecen en el diario panorama también aparece el ex jefe de sicarios de pablo escobar tiene cáncer de esófago en fase terminal eso nos preocupa a muchos colombianos por cierto más de uno está alegre con lo que le está pasando a este señor conocido como el popeye bueno llegamos ya estamos en la parte final saludos a todos los que me escriben y se suscriben a la lista de difusión por vía whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 o también a través de telegram te punto mes las caiga quien caiga agradezco las colaboraciones habrá una cuenta en paypal después que usted abre una cuenta en paypal bar navegar a su navegador y coloca paypal punto me es las caiga quien caiga y de un dólar para arriba puede colaborar con la difusión de este programa en el diario versión final aparece eeuu condena a cuatro años de cárcel a ex ejecutivo de pdvisa en la nota más importante que tiene también el milagro de jose gregorio hernández lo resalta el diario versión final en el diario versión final también puede leer nuestra columna en la sección de opinión en la sección de opinión por si acaso no sé si está actualizada no sé si sea la columna también del día lunes de verdad de eso no estoy completo completamente seguro la prensa de lara la prensa de lara el diario la prensa perdón el diario la prensa de lara le da carácter de información la prensa de lara a hoteles registran 85 por ciento de ocupación ante proximidad de 14 de enero esto tiene que ver un poco con la fiesta de la virgen de la pastora maestros se rebuscan impartiendo clases particulares dice la página web del diario la prensa de lara comerciantes estafados mira lo que dice aquí comerciantes estafados con el pago del petro aguinaldo eso habría que averiguarlo muy bien porque se sienten estafados estos comerciantes con el petro aguinaldo son algunas de las notas que aparecen en el diario la prensa de lara mis amigos llegamos al final del espacio por el día de hoy feliz fin de semana para todos son las bendiciones del padre celestial se derramen sobre todos y cada uno mis saludos cósmicos a todos los venezolanos y no venezolanos que escuchan este programa se les agradece nuevamente las colaboraciones a través de paypal también tenemos una cuenta se les me la pueden pedir por el por el whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 y también gratuitamente se pueden suscribir a la lista de difusión tanto en el whatsapp como en el telegram de punto me es las caiga quien caiga saludos cósmicos a todos los venezolanos viene el fin de semana y tenemos que seguir peleando luchando exigiendo definiciones que la fuerza los acompañe este fin de semana nos volvemos a escuchar el lunes el próximo lunes feliz fin de semana y así fue así amanece venezuela siga en gustosa radio punto com la mejor música que viene el fin de semana con su excelente programación según el fin de semana porフöd 16 16 16 16 16 17 17 ¡Gracias!